Miren el ojo otra vez, aguado. Caleño relajado. Estaba muy pulido, yo no le escuché el caleño por ningún lado. Tenía un maíz pira por ahí. Sí, seguramente, no, estaba en rodaje. ¿Cómo lo lograron? Está en rodaje. Porque él es director de arte, de comerciales, y él no, poco con tema cámaras, como cosas de esas, y me sorprende. Pero ustedes han sido tan buenos compañeros de viaje, decidieron en algún momento de la vida, no vamos a tener hijos. Sí, sí, sí. Eso fue una decisión muy futura. Vi justamente porque a mí el tema de los hijos, y son lindos los niños, me encantan, pero es un tema de responsabilidad extrema, extrema. Él dice que los niños son un experimento que no tienen reverso. Y es complicado, entonces, no, no, los dos, y dije, perfecto, y vivimos la vida juntitos, somos compañeros, y somos padres putativos de muchos, muchos. Y son decisiones muy respetables. Y cada vez más parejas toman esa decisión. Sí, sí, sí. Es decir, disfrutemos un poco de esto, es demasiada responsabilidad, que el mundo está un poco apretado como para... Sí, la responsabilidad es muy grande, no solamente en el tema económico, sino en educación de valores, no sé, el mundo es poco... Y ahí llegan los sobrinos también. Ah, sí, no, nosotros tenemos sobrinos, tenemos una sobrina que es como nuestra hija. Total. Yoli, a ti el tema de la mecánica te encanta. Sí. Cuéntame por qué. ¿Qué fue? ¿Quién te inculcó eso? ¿Quién te inyectó eso? No, no sé, tal vez, porque desde niña, mi padre es ciclista, y entonces el mantenimiento de las bicicletas las hace él, el mismo, entonces desbarataba, limpiaba una cosa, y yo sentada... ¿No me ibas? Claro, sentadita, entonces, de asistente, entonces, pásame tal llave, entonces, chin, le pasaba la llave. Tené toda suciecita aquí, con toda con grasita. Me encanta, entonces, yo creo que desde ahí, levantan un capó de un carro y yo soy... ¿A ti no te meten los dedos en la boca con el tema de la mecánica? No. Porque pasé, tuve un sastaba, un carrito viejito. Uy, un sastaba. Uy, usted no conoce de eso. Usted es del suite para acá. Nosotros somos en el... No, yo voy del sastaba y hasta más. Yo soy de Generaciones to the Baker. Con el pato. Con el pato. Con el pato. ¿Qué tal? No exageres. Bueno, ¿te le mides a un test de mecánica, Yuli? Bueno, hagámosle. ¿Sí? Vamos, hagámosle. No hay alternativa, esa pregunta es... No, ya tocó, tocó. Bueno. Ay, por Dios. ¿Qué es el buje de la tijera? El buje de la tijera. Es un cauchito, los bujes son unos cauchitos que parecen como unas donitas. Así sabe, mirada. Y entonces, las tijeras es la parte donde va la suspensión del carro. Entonces, a veces eso se gasta y empiezan a molestar y queda duro la suspensión. Entonces, hay que estar pendientes, cambiarse de esos cauchitos que parecen unas donitas. Esos son los bujes. Sabe de verdad. No pensaste que era una caña. Atención, atención a esta pregunta. ¿Cada cuánto, sugieres tú, como experta mecánica, se le debe cambiar el aceite al carro? Bueno, en realidad los aceites ahora están, pues, ya son una nueva generación y todo, y pueden aguantar más. Entonces, dicen como 6 mil, pero yo recomiendo, porque como uno en este trabajo, trato de cambiar los antecitos, como 5 mil kilómetros. Uy, yo antes lo dejo pasar. Y entonces, ese cosito, uno, pues, le entregan a uno como el papelito. Por lo general, uno pregunta, porque en el cambio de aceite, no sé, pues, ¿para cuánto resiste este aceite? 5 mil. Entonces, dicen, no, aguanta 6, hasta 7. Entonces, no, yo siempre lo dejo hasta 5 mil, lo de rebajo para poderlo cambiar. ¿Qué significa mugre en la gasolina? Ah, no, eso es normal, porque con esta escasez de billete, obviamente, el tanque de la gasolina uno suele tenerlo bollante. Entonces, la gasolina tiene mucho sedimento y el tanque, pues, porque toca hacerle mantenimiento al tanque de la gasolina. Hay unas cositas, unos mugrecillos, y cuando tú dejas el carro sin gasolina, hasta que llega el bovillito, entonces, la bomba empieza a absorber y se tapa. Sí, sabe, sabe, pero aquí se la va a acorchar. Ay, Dios. Con esta la corcho, con esta la corcho. Así sea lo último que haga. Tranquilo, tranquilo, Marcia. ¿Cada cuánto o cuál es el síntoma que te dice, uy, estas pastillas de los frenos hay que cambiarlas? Ah, no, empieza a... Porque raya contra el disco. ¡Mirá, no! ¡Ojo! ¡Pero sabe! ¡Pasó la prueba! Ojo, ojo, porque si uno deja que siga pitando, daña el disco y el cambio sale más caro, porque todo va a cambiar el disco. O sea, al primer pajarito, al primer chillidito. Sí, sí. Y ahora, pues, los carros modernos, computarizados, eso te dicen y te hablan, entonces te va diciendo, ojo, la gasolina, cambio de aceite, las pastillas, porque te va mostrando todo, se funde un bovillo. ¡Muy bien, Juli! ¡Muy bien, qué buena! Con una seguridad. ¡Pero total! Te tenemos un regalo. Un saludo de una amiga tuya. Sí, vamos a ver quién es. Sí, de regalo. Parcera del alma, ¿qué puedo decir de ti? Que eres la mujer más generosa en todo, en tus amores, en tus compromisos, en tu vida. En tu trabajo, en tus amistades, en tus detalles. Te quiero mucho, te admiro mucho, te mereces todo lo bueno que te pase, porque uno de los que siembra, de eso recoge. Mi querida Pucha, tú sabes por qué te digo Pucha. Mi querida Forest, tú sabes por qué te digo Forest. Porque corres y corres y corres y siempre cumples con todo, con una sonrisa amplia, generosa. O sea, eres la mejor amiga que tengo, eres la persona más generosa y más linda y más entrañable que me ha tocado en la vida. Espero que solo lleguen para ti cosas hermosas, te mando un abrazo y un beso y espero que sigamos compartiendo la vida y el trabajo juntas por mucho tiempo. Ay, mi honguito. ¿Qué? Mi hongo, mi hongo, yo le digo mi hongo. Se desguitó con todo, se desguitó, ¿no? No aguantó el Pucha. Pucha, ah, es que el Pucha es un personaje. Lo que pasa es que las dos trabajamos en una obra que se llama Por Cinco Centavitos y hacemos de unas ñeras. De, perdón, personas de, habitantes de calle que reciclan. Ah, ok, perdón, sí, cambia un poco, sí. Entonces, claro, yo soy la Pucha. Yo soy la Pucha y ella es la Marilins. Ay, le cambio la cara. Claro, es que lo que pasa es que en la calle uno encuentra muchas cosas y yo soy la que recogó el cartón y las botellas, pero, uy, es que la Marilins a veces le da por jugar, ¿qué hacer reina? Y me pone a mí a trabajar y a empujar el carro y ella solamente se monta ahí y a bolear mano. Súbenle la música, Jair. Mira, 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 eso es para la fonomímica. ¡Ay, mi canción! A ver, volumen. ¡Alaska y Ticadama! Vamos, porque ella hace fonomímica. Ella es buena para eso. De pie, de pie, de pie. ¡Ay, me puse bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Y nosotros acá. Vamos, y el coro. ¡Arriba! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie la puede cambiarme. Y el campana suena en mi corazón. En la fiesta, en la fiesta. ¡Ay, me encanta! Es vital, es mi vida, es mi fuerza. Es como que canalizo a través de la música y el baile. Ajá. Pero lo haces ahí solita en tu casa, te desinhibes, cantas, bailas. Claro, y como pija única, hasta los seis años, siete años, que ya nació mi hermano, y pues entre semana, porque yo tengo otros hermanos, entonces yo jugaba con las sombras, prendía así los bombillos, entonces claro, eran como seis yulis, y hacía, y colocaba música, desde el topollillo, entonces la música, y siempre yo me armaba mis shows y mis espectáculos para mi sola. ¿Cómo cambió la televisión? Desde la abuela hasta yo soy franquita. Imagínense usted, estamos hablando de la abuela a yo soy franquita. ¿Qué pasó ahí en ese poquito de tiempo? Nada, poquitico nada más. No, mira, me ha tocado, soy de esas actrices que le ha tocado toda la transición y el cambio de nuestra profesión. Nosotros somos profesionales, no es un oficio, profesión. Y empezarte una actuación de pronto, más bien tirado a lo teatral, de voz impostada. ¿Qué me estás diciendo, Marcelo? ¿Qué quieres que te diga? Y entonces, manténlo, manténlo, manténlo. Ajá, reacción, tom, corte, listo. Entonces sí, era una cosa más acartonada. A pasar a lo más natural, más fresco, más orgánico, y obvio, a nosotros nos toca todos los días estar aprendiendo y para poder estar vigente. Es cierto. Yuli, 14 de febrero, 14 de febrero, 14 de abril se estrena la película. También me lo he enamorado. Me he enamorado. Está pensando en el mulato, en el showman. ¿Qué hizo anoche con el showman? ¿A dónde fueron? No, no podría decir. ¿En los televisivos? No podría. ¿Qué tal? Yuli, 14 de abril se estrena la película. ¿Vienes con obras de teatro también? Sí, 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 sí. Bueno, con obras de teatro estamos, bueno, en temporada de Simestima, en la trama, porque yo alterno... ¿La trama de Gaitán? Sí. Qué bueno quedó eso, ¿no? Sí, buenísimo. Entonces alterno un personaje en esa obra con Connie Hernández. Y arrancó Dios Mediente en mayo, de mayo a junio, una obra que se llama Los Tiempos del Ruido, que es mi obra en el Teatro La Mamá, que es mi casa. Es tu casa en el teatro. Es tu casa en el teatro. La mamá bravísima, gigante, para Yuli Pucha Forrest Pedraza. Sí, por favor. Mira, tu música favorita, los ochenta. ¡Wow! Los ochenta. ¿Dónde está nuestro? Bien, esa es mi época. Cobijita. ¡Ay, qué rico para este grito, está divino! Cuellito para el frío. Lo más importante, el cariño y el bravísimo para Yuli Pucha Forrest. Sí, señor, qué buen momento. No, usted es bella. Y hoy, por favor, a cine, 14 de abril. De abril, malcriados. Sí, señor. No la pueden perder. Y Yuli, muchas gracias. Ay, mis amores. ¡Qué linda! No, con gusto. No, mi mase. No, no, no.